tan aferrados a golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ve que le está yendo al presidente frente a estos opositores que no entienden que el pueblo los repudia? Dos cosas pasaron aquí con estos gobernadores. Primero que nada, muchos de ellos estaban con una evaluación o un reconocimiento de la sociedad muy malo, es decir, estaban evaluados de una manera pésima y ahora con esta parte de haberse opuesto, de haber el manejo que han dado publicitado porque no ha sido de otra manera con respecto a la pandemia, les ha permitido mejorar su imagen hacia las personas, hacia la población y esto lo han usado como una bandera sin darse cuenta que en el barco vamos todos, que cuando estamos hablando de un enemigo que es como la pandemia tan desconocido y tan voraz, requerimos trabajar de la mano y luego otra parte, son de los más endeudados y ahora dicen que pues queremos que me den dinero, ¿no? Y sí creo que vale la pena hacer un replanteamiento del pacto fiscal, pero yo creo que la manera en que han tratado la relación con el gobierno federal no es la apropiada y menos en los tiempos de pandemia y me llama la atención que sean tan machitos ahorita sí con el presidente Andrés Manuel, pero nunca los viste que anduvieran renegando ni tampoco exigiendo, ni siendo tan valientes o tan envalentonados con otro presidente de la República.